Oh, que amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Y nos manda que llevemos Todo a Dios en oración Vive el hombre desprovisto En paz, gozo y santo amor Esto es porque no llevamos Todo a Dios en oración Vives débil y cargado De cuidados y temor A Jesús refugio eterno Dile todo en oración Te desprecian tus amigos Cuéntaselo en oración En sus brazos de amor tierno Paz tendrá tu corazón Jesucristo es nuestro amigo Esto prueba Esto prueba Celdos Dios Al sufrir el cruel castigo Que el culpable mereció Y su pueblo redimido Dios Hallarás seguridad Fiando en este amigo eterno Esperando en su bondad Esperando en su bondad Piando en este amigo eterno Esperando en su bondad Esperando en su bondad Esperando en su bondad Número conmigo